Hola amigos, seguimos acá en este día muy especial Y pues ya se hizo brasa y ahorita pues Hoy si le andas, ya puedes asar la carne Te vas a llevar varios recuerdos de aquí Dejemos eso, te tomaste como 100 fotos Y esto nena, que estás haciendo? Aplastando chismón Aplastando chismón Aplastando chismón Todas tienen un oficio, miren Y quien te enseñó a hacer eso nena? La alianza Que bueno Y ya aprendiste a echar las tortillas? Ya Pero dale vuelta no? De que más? Hola Pablito Lo estás pasando bien aquí en el río? Si? Vale Y pues aquí está Mari ya picando la... El... Cómo le llamas? Cilantro Cilantro El peligro! Eso empeza el limón Ese es el que le da sabor al chino Esto es el pepino estrés Es el pepino Ese es el pepino Eso no tion Los limones mary Si Pero para comer ¿Ah? Pero para comer Es para comer Les cuento que invité a David y a la Misha Pero no han venido A ver si van a venir Bueno que ellos también creo que estaban almorzando Iban a hacer Iban a hacer un almuerzo en la casa también Pero a ver Ya no le quesan ni como tenéis un almuerzo Ay Y mire Asar los chiles Asar los chiles Ponerlo a asar No asar los chiles Muy buena brasa Yo creo que ya se yate Ya van a estar Eso la ventaja también es carne asada Muy rápido Y yo que hago Jajaja Tu vas a comer Y yo que hago Limones Hace como tres años estábamos viendo un video Cuando mi hermana Elba se fue para Estados Unidos Le dejamos hacerle una despedida A este mismo río Solo que en otra parte Y estábamos viendo esos videos Levi aparece más chiquito La Crystal también Como el tamaño de papel Y yo que hago Y yo que hago Y yo que hago Y yo que hago Hola Y yo que hago Y Jacob Porque Paulito estaba de meses Tenia ocho meses Tenia ese tiempo Ah ocho meses tenia Y ahorita tiene tres años Ya jugaba El 8 de marzo cumple Cuatro años Osea que ya tiene Más de tres Más de tres años Eso Osea que mi hermana ya tiene como tres años de estar allá Ya estaba chiquito Paulito Al otro día ella se iba ahí Igual ahí en el video sale La nena que está allá con ella Ivy Y la china No la china Ya estaba ahí En el video Ya estaba pero estaba chiquitita Y pues como pasa el tiempo rápido Estaba chuelca Ah si La Crystal estaba chuelca Un saludo para mis primos Que están ahí en Estados Unidos Ellos son? Para la Para la Ivy Y la Y la china Y para mi tía Elba Claro que si La Alicia no la conoce Ah bien? No la conoce Pero si Como el tiempo paso rapidito Nosotros acá Ellos allá Espero que todos les vaya muy bien Ellos también allá Y mientras los chilitos Ahí están Ya cocinándose Como es eso aquí antes? Esa parrilla quiere más salchita Esa parrilla quiere más salchita Esa parrilla quiere más salchita ¿Cómo le hacemos ahí? ¿De una sal? Porque ahí La Brasa De un ratito Para el carro De verdad está muy alta Esa parrilla No le llega mucho el calor De las bras Ya Cris Hay que levantar Que rico Algo bueno No está bien aplastado Como tiene que estar No está bien aplastado Hay que hacerle con fuerza No está bien aplastado La brasa Yo creo que trajimos Demasiada carne Y no en aveniros Por todos Mi amor Dice que fui a encontrar Pero esta es porque la compre En el suelo Mi delantal, típico. Una gabacha. Hay que agarrarlo entre las dos. Una punta cada uno. Y luego quitan la casa. La casa. Aquí hay. Aquí hay. Aquí hay. Una tiene que agarrar la parrilla. Y la otra quitarla. Solo que quitar la carne. Porque al momento que saquen la parrilla. Va a levantar tierra. Y le va a caer ahí. Ya Andra. Quita la hoja. Esa. No. 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 Esa. Se busca el suelo. Se busca el suelo. Se busca el suelo. Se busca el suelo. Esa, esta con el torneo Un poco más ¿Sí? Cuidado Qué parrillada Mari Pero hay que componerlo Ay, mira ese pedacito que tiene como un poquito de gordura más Qué rico, ¿ah? ¿Por qué será que la carne cuando es así seca No tiene gordura No tiene sabor Pero cuando tiene un poquito de gordura Le da un saborcito bien rica la carne Levanta y tú Baby Venganse Ay, Mari No le hagas así es No le hagas así es Para que veas el calor De fuerza De la braza Yo creo que primero se va a apagar la braza Sí, y va a estar No, pero con esa parrillada que tienes ahí comemos todos Sí Solo de soplarlo Es Ahorita vas a mirar luces Cuando se trata ya va a estar Es que brincha cosita blanca Realmente Bueno, Mari ¿Y el tomate ya, Santos? ¿Ya? ¿Ya todo? Ya sí tenemos Ay, las tortillas Ah, después va Sí, para calentar Todo así Acá da risa que Pablito en el carro venía como que en la casa sentadito en su silla Sí Todos trajeron sillas No, no, no No, no No, no Ya un poquito falta Para que Vamos a buscar Y de vuelta a bañar Ahí van a ir a disfrutar un poco del agua Creo que nos va a agarrar la tarde, madre Creo que nos va a agarrar la tarde, madre Yo creo que yo primero voy a adquirir el coco Sí Y aquí este patojito anda inquieto, miren Ahí Lo que pasa es que como los niños cuando uno está en casa pues ellos son muy contentos y inquietos a la vez Igual nosotros nos sentimos muy contentos que hoy pues hemos decidido venir a pasar aquí al río Quizás un rato, pero Pasarla bien pues Y luego pues Seguimos nuestro fútbol día mañana, si yo lo permito Así que amigos vamos a A dejar este video por acá Vamos a almorzar Con gusto para nosotros Estar aquí compartiéndoles un video más Y Así que nos vemos allá en el río Listo Mac, a bañar Listo Mac, a bañar